Hola amigos de YouTube y bienvenidos sean todos a este nuevo video de la sección GoPro en donde vamos a presentar el unboxing de una nueva cámara que está aquí presente en nuestro canal el unboxing del día de hoy es nada más y nada menos que la GoPro Hero 6 Black así que sin más triángulos vamos con el unboxing del día de hoy aquí tenemos con nosotros la GoPro Hero 6 así que vamos a comenzar con la apertura de este packaging partimos por aquí lo mismo que la Hero 5 un abre fácil aquí tenemos la cámara Hero 6 y en la parte trasera aquí vamos a averiguar qué accesorios vienen en esta caja lo primero que encontramos es lo típico la garantía las instrucciones los stickers del logo de GoPro que ahora vienen dos y por último la guía de instrucciones e información de seguridad vamos a la siguiente parte de este packaging y lo primero que encontramos aquí son lo que usted ya lo conoce los típicos soportes de GoPro uno plano y otro encurvado para colocar en los cascos tenemos aquí un cable que en este caso es USB 3.0 y USB tipo C y por último la batería de la GoPro Hero 6 exactamente la misma figura que la Hero 5 que en este caso es una batería de 1220 miliamperios muy bien es todo lo que venía en esta caja porque la parte más importante es esta vamos a sacar de este base plate y aquí tenemos en gloria y majestad la nueva GoPro Hero 6 Black como pueden ver el diseño es exactamente igual que la Hero 5 como lo pueden ver vamos a sacar la cámara del frame y aquí está ahora qué diferencia tiene la 6 con la 5 es que ahora cuenta con su propio procesador llamado gp1 en el cual nos dará un mejor performance en términos de vídeo esta cámara permite grabar 4k a 60 cuadros por segundo 2.7k a 120 cuadros por segundo y 1080p a 240 cuadros por segundo o sea un súper slow motion ahora en full HD procedamos a encender y aquí la tenemos queridos amigos aparece la nueva GoPro Hero 6 y ahí te muestra la presentación como pueden ver y aquí tenemos precisamente la pantalla de la Hero 6 que se me olvidó mencionarles de que ahora en esta cámara cuenta con un estabilizador de imagen mucho mejor que la Hero 5 porque la diferencia está en el recorte del gran angular antes la Hero 5 sólo recorta un 10% de su imagen de gran angular ahora en la Hero 6 recorta solamente el 5% por lo tanto vamos a tener un estabilizador de imagen excelentísimo que la antecesora y obviamente esta cámara es resistente bajo el agua hasta 10 metros de profundidad sin necesidad de carcasas bueno ahí está entonces el gran unboxing de la nueva cámara GoPro Hero 6 Black esperemos que le haya gustado este nuevo vídeo de la sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile si te gustó denle like y no olvides suscribirse a nuestro canal de youtube nos volveremos a encontrar si dios quiere hasta el próximo vídeo chao chao